Muy contento de estar aquí en Barranquilla, ahora en este gran club, ahora espero presentar los respectivos exámenes médicos y poder escampar la firma de este gran club. Sí, pienso que la compañía médica hicieron las cosas bien, en los años se tuvo minutos, se tuvo dos títulos, pero bueno, ahora estoy acá en Barranquilla contento con la confianza que me están atribuyendo, que esperemos ir paso a paso, primero pasar las pruebas médicas y físicas y ahora sí estampar la firma y poder avanzar con el club. Mucha alegría, un privilegio de llegar a este gran club, que ven haciendo las cosas muy bien, que ven jugando muy buena al club, que esperemos llegar a seguir a Subay y a seguir contribuyendo para hacer este gran club. Muchos años, sí, como todos lo saben, el fútbol de Europa, un fútbol importante, un fútbol que se juega muy bien a la pelota, un fútbol rápido, que fueron dos años de contacto con visaje, que podemos poderlo demostrar parte a partir. Sí, ya con el profe Comestaña, había tenido la oportunidad de estar en el Deportivo Cali, un gran entrenador, agradecido por la confianza que me brinda de poder llegar a esta gran institución, espero hablar con él y ponerme las órdenes para ir ahí a los problemas. Bueno, como te digo, primero, vamos paso a paso, primero pasar las pruebas médicas y físicas, y ahí me dice que Omega ha atreviado mucho, un jugador fuerte, rápido, que tiene mucho que jugar y que se va a jugar con el fútbol. Gracias. Ya con la Venezuela, espero que haya tenido el privilegio de la experiencia y, de otra manera, un día, un día, un día y un día y un día lejos, pero, ¿no? ¿Eso es la victoria? A la victoria, es que es un 7 minutos, que le aprecian en este gran proyecto, que sigan apoyando a este gran club, y, bueno, para que la pandemia sea lo mejor de mí, y yo ganar con el partido a partido. Gracias. Gracias.